Telemundo 48 presenta Comunidad del Valle con Damián Trujillo. Son uno de los vinos más ricos en todo el mundo y son producidos aquí en esta región del Valle de Silicio, del Valle de Napa y el Valle de Sonoma. Aquí en Comunidad del Valle nuestra invitada hoy es María Socorro Castañeda Lyles, que es una de las organizadoras de Sabor del Valle. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeramente, ¿de qué se trata este evento Sabor del Valle? El Sabor del Valle, primero que todo quisiera anunciar que es nuestro quinto aniversario, entonces una celebración a lo grande para nosotros. Sabor del Valle es un evento que hacemos una vez al año, en el verano, esta vez va a ser el primero de agosto, donde reunimos a viñeros del área de Napa, Sonoma y áreas locales también de aquí, de San José, Campbell y restaurantes del área de la Bahía, particularmente en San José. Donde vienen y con el boleto que una persona paga puede venir y probar los vinos y comer de la comida que traen los restaurantes. Lo que me encanta de Sabor del Valle es que no nos dan porciones pequeñas como típicamente dan en estos tipos de eventos. Aquí uno tiene que traer la pancita vacía porque va a llenar, se necesita porque es muchísima comida deliciosa y más que todo es una oportunidad para reunirse en familia. Yo de la manera que lo veo es como una tardeada estilo plaza como en México, en América Latina, donde se reúne la gente con música. Va a haber mariachi, mariachi mexicanísimo va a estar allí, Arturo Coronado que tiene una voz divina, haz de cuenta Javier Solís y tortilla soup para bailar. Así es que se traen sus dancing shoes, sus zapatos para bailar. Y este es un evento de alta calidad, esos son vinos de alta calidad, viñeros latinos, algunos no latinos que vienen a mostrar sus vinos para que los probemos en esta tarde. Sí, esto es lo que a mí me encanta, es de que son viñeros, la mayoría son latinos, hay unos que no son latinos y muchas de estas historias de los viñeros latinos son historias que para mí me tocan el alma. Porque si uno conoce sus historias y estos viñeros van a estar allí en el evento, van a ser los que van a estar sirviendo el vino. Son gente que vino, la mayoría de inmigrantes o hijos e hijas de inmigrantes que trabajaron la tierra desde el principio, o sea, trabajaron la tierra, piscaron la uva, poco a poco a través de los años pudieron reunir recursos, dinero y empezaron sus propias viñerías. Así es que para mí eso me toca porque parte de estas historias tocan mi historia personal y para mí es el evento que uno tiene que tener. Si te lo pierdes, no tuvieses un verano divertido. No, mira, y luego si alguien va a saber del vino, de la uva que se necesita para mezclar estos vinos, va a ser el campesino que son los que arreglan la tierra, los que arreglan las plantas, los que las piscan las plantas. Ellos ya saben qué es lo que se debe tener para producir una buena uva, un buen vino y ahora ellos están produciendo su propio label. Sí, y eso para mí es lo fascinante y más que todo me acuerdo la primera vez que vine a este evento y conocí a varios de los viñeros. Dije, Dios mío, se ven como yo, se parecen a mis papás, a mis tíos y para mí eso es algo que llena, llena a uno de vida como latino. Bueno, el Sabor del Valle regresa aquí a San José próximamente el primero de agosto. Para más información, ahí está en su pantalla, sabordelvalle.org. Cuando regresemos aquí en Comunidad del Valle, más información sobre este evento y una plática sobre los vinos que trajeron hoy. Uno que se llama Travieso Wines y la otra se llama Stefania Wines. Vamos a hablar un poco de ello y de los viñeros que van a venir al Valle del Silicio en Sabor del Valle. No se vayan. Seguimos aquí en Comunidad del Valle con Sabor del Valle. Lo importante, es importante recalcar que al asistir a este evento también se van a recaudar fondos para servicios comunitarios, organizaciones comunitarias de esta región. Sí, claro que sí. Son cuatro organizaciones las que se van a beneficiar de lo que recaudemos en este evento. Uno es este Teen Challenge, Shelter for Women, for Children and Women. También tenemos a José Valdés Math Institute, donde proveen servicios de tutoría y talleres para estudiantes, especialmente en matemáticas. También RotoCare, que es una clínica para la comunidad. Y el cuarto es Teatro Visión, que es un teatro familiar local. Yo me imagino que este evento no sería el éxito que lo es, si no fuera por esas organizaciones a las cuales le están ayudando a ustedes. Claro que sí. Para nosotros, si fuera un evento solamente para comer y para celebrar... Es una cosa. Se sentiría un vacío. Para nosotros tiene que haber un propósito, un propósito que llegue al alma y que uno sienta que también al estar uno divirtiéndose y tener buen tiempo, está contribuyendo a la comunidad. Y si ustedes son ese tipo de personas, Sabor del Valle es el evento. Bueno, vamos a hablar un poco de los vinos que tenemos aquí. Los vinieros están aquí con nosotros, pero quieren que nosotros introducemos el vino de ellos. Uno es Estefania Wines. Platíquenos un poco de eso. Estefania Wines es uno de nuestros viñeros que van a estar en el Sabor del Valle. Son locales y ellos han sido muy leales al Sabor del Valle. Han estado aquí muchísimos años desde que empezamos con nosotros. También tenemos a Travieso. Los demás son de la viñera Travieso. Ahí se llama la etiqueta. Pero tienen un sobrenombre para cada distinta botella. Ajá. Ok. Este es este de Travieso y este se llama, vamos a ver, no veo aquí el nombre. Creo que aquí está, sí está. El otro programa se llama. Y tenemos este otro, que es el Chupacabra. Me imagino que todos hemos escuchado del Chupacabra. No sé si ya lo atraparon. Este es el mío. Este es el de Damián. Ok. ¿Y saben por qué? Porque se llama Travieso. Y es el Tonto, ¿no? Ese es el Tonto. Ese es Travieso, el Tonto. Se llama Tonto. Ajá. Travieso, Tonto. Y este yo creo que mi primo diría que este es de él. Se llama El Rey. Ajá. Tratíquenos de la curiosidad de esa etiqueta. Hablamos un poco con el viñero que vino aquí a Travieso, que es una idea que se le vino a la mente. Sí, fue una idea que se le vino a la mente porque esto era nuevo para él, para ellos. Era nuevo. Nunca habían hecho vino antes. Entonces empezaron a explorar en esta área. Entonces, yo creo que mejor nombre que ponerle Travieso. Es como estar haciendo travesuras a ver qué sale de todo esto que estamos haciendo. Es buena mezcla. Y ellos son viñeros que van a estar ahí en el sabor del Valle de los dos. Estefania Wines, también Travieso. Pero hay muchos viñeros, como dice usted, latinos del área de Napa, de Sonoma, que también van a venir. Sí, va a haber varios. Ceja, Voces, es otro. Encanto. También Black Coyote, es otro de ellos. Y muchísimos más. Tenemos muchísimos viñeros que van a estar en este evento. Y lo importante también, una cosa que quiero recalcar, es que estos viñeros van a estar allí. Ellos son los que van a estar sirviendo el vino. Entonces, uno va a poder, y no solamente probar estos vinos tan finos, pero escuchar las historias de la voz de estas personas que trabajaron para hacer este sueño una realidad. No, de veras que sí es un sueño. Mi papá trabajaba por Wenty Brothers y también la misma cosa, nomás que él no se volvió en viñero. Y lo que va a suceder es que la gente va a poder recibir un vaso como este y caminar por toda la región para que les den su probadita. Sí, claro que sí. Entonces, con el boleto en la ventanilla de registro, les van a dar una copa. Y esta copa es la que van a llevar con ustedes todo el momento. Y van al viñero que ustedes quieran, les sirve, se lo toman y van al siguiente. Y no se les olvide comer, porque cada viñero va a estar complementado con un restaurante. Entonces, los restaurantes van a estar junto con los viñeros y van a poder probar la comida que va con el tipo de vino, ya sea tipo blanco o tinto. Y el meta es que nunca esté vacío la copa, ¿verdad? Claro, nunca esté vacío. Y también vamos a ver nieve, va a haber nieve. Es un evento también familiar. Vamos a tener una mesa de actividades para los niños. Vamos a tener pinturas para la cara, lo que le llaman face painting para los niños. Así es que es un evento familiar. Yo le digo, una tardeada bajo las estrellas. ¿Qué más quiere uno? Esto se produjo porque, ¿qué pasó? Que vamos muchos a Napa y esa es una manera de traer a Napa hacia este valle. Claro que sí. Cuando escuchamos de viñeros, primero que todo empezamos en Napa o en Sonoma, que están, para varios de nosotros, tal vez sea lejos o no se puede ir tan seguido. Bueno, entonces es una manera de traer estos viñeros, traer a Napa, Sonoma y a los locales como Estefanía y Travieso en un solo lugar donde la gente puede venir y puede disfrutar de las delicias de estos viñeros. Qué rico. Bueno, Sabor del Valle llega el primero de agosto aquí a San José. Ahí está la página de red para más información, sabordelvalle.org. Y gracias a los viñeros de Travieso Wines y de Estefania por traer sus viños aquí. Una última palabra que quiero agregar. Solo de que no falten, vengan, porque este es el evento latino del verano. Así es. He dicho. Muchas gracias, María. Gracias. A continuación, aquí en Comunidad del Valle, la danza de los mestizos de San José. Gracias, María.